Dar forma al cuero es el trabajo que esta familia de Piedra Buena lleva haciendo desde hace 104 años. Félix sigue los pasos de su bisabuelo. La guarnicionería es una de esas profesiones olvidadas, pero sin la que nos perderíamos muchos artículos. Un trabajo artesano, tiene su tiempo de elaboración y trabajo, y bueno, la materia prima son de primera calidad. Un oficio en el que no cualquiera está dispuesto a invertir su tiempo. Esto te tiene que gustar. Aprender un oficio como este se tarda muchos años y no hay gente que quiera dedicarle muchos años al aprendizaje. Aunque por la caza, la demanda nunca falta. Trabajo sí hay. Últimamente, al haber también menos gente trabajando y menos competencia. A María Ingracia la alfarería la trajo al mundo y hoy ella le sigue dando vida. Yo creo que está otra vez de moda, porque todo lo que es artístico siempre vuelve. Las manos y la arcilla son suficientes para desde Puerto Llano dar forma a piezas únicas, pero además sirve para ayudar. Es muy útil, por ejemplo, en el niño el tema de la psicomotricidad, relajarse para todo. Como las modas, todo en la vida vuelve y estos trabajos lo han hecho.